Todos te miran mal Porque no hay nada igual A todos los esquivas Solo te gusta bailar Y a mí me encanta como te mueves Báilalo, báilalo Como voy a no ser Ay amor, ay amor A punto de enloquecer Ay amor, ay amor A ella todo le queda bien Mucho flow, mucho flow Y si te toca Mueves tu pelo Junto en la sola, en la soledad En la soledad Y si te tocas Nena, me muero Junto a las otras Destaca más Te mueves más Como te mueves Báilalo, báilalo Como voy a no ser Ay amor, ay amor A punto de enloquecer Ay amor, ay amor Ay, a todo le queda bien Mucho flow, mucho flow Como voy a no ser No hay más Hace tiempo que estoy buscando Te que, ay amor, ay amor Ay, a todo le queda bien Tú eres única en un millón Te buscan pa' sentir emoción Siempre está por detrás Siempre está por detrás del telón Nena, en fin, en fin, en la chica de al lado Que estoy enamorado Y si quieren, me paro Arriba de la mesa Y quedo como un tarado Es que te tocas Es que te tocas y yo te deseo Haces que el tiempo sea duradero Mueve tu cuerpo y me deja muerto No quiero pensarte pero es que no puedo Yeah Y si te tocas, mueves tu pelo Junto a la sola, en la soledad, en la soledad Y si te tocas, nena, me muero Junto a las otras, detaca más Demos más, Roo, Cher, King